Aún así, se fija sin considerar que para todos los casos se tome de referencia el tope o el salario del presidente, pero se calla frente a las prestaciones accesorias pagadas a él. Como he dicho con anterioridad, es un inquilino que no paga renta por habitar en Palacio Nacional. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque como ustedes recuerdan, Lorenzo Córdoba y muchos funcionarios más se ampararon para poder ganar más que el presidente López Obrador, aprovechándose de las lagunas que le quedaron a esa ley de remuneraciones. El Senado de México toma cartas en el asunto y aprueba ley de remuneraciones de servidores públicos, donde nadie ganará más que Andrés Manuel López Obrador. El dictamen fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Amigos y amigas, esperemos que con esto se acaben estos leguleios que se brincan la Constitución buscando las lagunas de las leyes, por sus conocimientos que tienen en leyes, siempre andan buscando cómo brincar la ley, cómo evadir la ley. Esperemos que con esto se termine eso, aunque lo dudo mucho, amigos y amigas, porque estos señores ya están impuestos a hacer sus tracalerías, a hacer sus juegos sucios en contra de la Constitución. Vamos a ir a dos intervenciones, una de Movimiento Ciudadano, donde no está de acuerdo que se le quiten los grandes salarios a funcionarios públicos. Vamos a escuchar sus argumentos y después vamos a ir a la intervención de Martí Batres. La palabra al senador Noé Castañón. Estamos en la discusión en lo general, a favor y en contra. Nos ajustaremos al acuerdo de la mesa directiva. Se le concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón para hablar en contra del Movimiento Ciudadano. Honorable Asamblea. El día de hoy el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen. Sin duda alguna, estamos a favor de que existan controles estrictos al gasto público y que la erogación del mismo debe de darse en una manera eficiente, con la finalidad de erradicar los gastos superfluos y los privilegios de los servidores públicos. Sin embargo, el presente dictamen atenta contra la autonomía de los poderes de la Unión. Lo que buscan es establecer que ningún servidor reciba remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. Ante este actuar, debe de existir un respeto por no invadir las atribuciones de otros poderes, pues a través de la ley que hoy se pretende aprobar, una vez más se estaría violando la autonomía del Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué objeto? Nuevamente con el objeto de someterlo. El Poder Judicial de la Federación es un órgano que por su naturaleza debe tener independencia presupuestal. Recordemos que en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos senadores integrantes de esta 64ta legislatura promovimos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al decreto por el que se expedía la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se adicionó el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. En esta existían ya violaciones a los principios de legalidad y vulneraciones al derecho fundamental de seguridad jurídica, entre otras. Como consecuencia de esa acción, el 19 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la cual se declaró la invalidez de los artículos 6º, párrafo 1º, fracciones 2, 3 y 4, incisos B y C, así como párrafo último y 7, párrafo 1º, fracciones 1, inciso A, 2 y 4, por violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ordenando al Congreso de la Unión a que se legislara respecto a las deficiencias legislativas advertidas. Sin embargo, a través del presente dictamen no se cumple con lo mandatado. En demagogia se fija una retribución o salario al arbitrio de una persona, a capricho de un inquilino que ni siquiera paga renta por vivir en un palacio. No nos engañemos, la austeridad en la acción y retribución del gobierno es algo que debemos todos procurar. Sin embargo, esta no puede basarse para fijar las retribuciones de la Administración de Justicia, pues la separación de poderes ya está muy lastimada con las intromisiones inconstitucionales y presiones de expresión hegemónica. En este sentido, es indispensable que esta Cámara de Senadores considere la protección irrestricta de los derechos humanos de los servidores públicos judiciales, no podemos permitir que la remuneración económica de ellos quede al arbitrio o capricho, voluntad de una persona sin una base real, sin sustento en su determinación. Aún así, se fija sin considerar que para todos los casos se tome de referencia el tope o el salario del presidente, pero se calla frente a las prestaciones accesorias pagadas a él, como he dicho con anterioridad, es un inquilino que no paga renta por habitar en Palacio Nacional, más aún, no paga servicios como los que enfrentan las mexicanas y los mexicanos al salir adelante al pago de la luz, el agua, el teléfono, ya que decimos pagar predial. Tampoco lo paga. Un despropósito cuando se fija un salario sin contar con el personal que le resguarda, el personal a su servicio, los alimentos, los viajes, los vehículos que decían que no iba a haber, pero que integran parte de su salario. No puede haber una comparación, pues, cuando la remuneración del todo trabajador simplemente en renta equivale en un promedio del 30 por ciento de sus ingresos. En definitiva, esta ley no es acorde a la realidad que se vive en el país, pues atenta contra la separación y autonomía del Poder Judicial, nuevamente, y hay que decirlo, es un intentón a más de control sobre ese poder independiente que tiene a su cargo la Administración de Justicia. Senadoras y senadores, estamos incumpliendo la propia sentencia por la que nos ordenaron legislar adecuadamente sobre este tema, pues este dictamen excede en querer regular esas remuneraciones a los funcionarios judiciales, a los jueces, a los magistrados que día a día arduamente trabajan y dictan en la soledad que amerita el ejercicio del derecho, sentencia sobre la vida y patrimonio de las y los mexicanos. Por lo anterior, no podemos ser cómplices de ese actuar autocrático de sometimiento y presión, por lo que, en Movimiento Ciudadano, votaremos en contra de esta simulación de austeridad que afrenta y afecta al Poder Judicial. Es cuanto, presidente. Abra el senador Martí Batres, Guadarrama de Morena, a favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Estoy a favor de este dictamen que fue por las siguientes razones. Primera, este es un viejo proyecto aprobado por la Cámara de Senadores en noviembre del 2011 y fue aprobado por la Cámara de Diputados hasta el año 2018. Durante casi ocho años, este concepto se mantuvo en la congeladora. Al aprobarse, se solventó con ello una omisión legislativa en la que había incurrido este Congreso General. Una vez aprobada esta ley, sin embargo, el propio titular del Ejecutivo Federal no la promulgó ni la publicó. Tuvo que ser este Senado el que ordenara la promulgación y publicación de la ley. Como es de su conocimiento, una vez publicadas, interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad, muchas de ellas vinieron de las castas divinas que se enriquecieron con los presupuestos de otros poderes y órganos autónomos. Con la presente minuta son atendidos y subsanados, sin embargo, diversos planteamientos ordenados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta minuta que se traduce en el dictamen que discutimos es congruente con la política de austeridad republicana que ha implementado el actual gobierno federal. Ahora bien, cabe señalar que en el fondo de esta discusión se encuentra, no lo olvidemos, el mandato del artículo 127 de la Constitución que establece ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Para nadie es un secreto que en los sexenios anteriores se dio una clara discrecionalidad al aumento de salarios estratosféricos a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los tres niveles de gobierno y de los órganos autónomos mientras se mantenía un salario miserable para los trabajadores. Se dio el fenómeno del bonismo que además de las altas remuneraciones formalmente aprobadas se entregaban bonos también estratosféricos. Había sueldos de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos para servidores públicos y a eso se agregaban los sobresueldos, los bonos y otro tipo de prestaciones. Con todo eso es lo que hemos querido acabar porque los neoliberales hablaron mucho de adelgazar al Estado y adelgazaron al Estado en cuanto al gasto social se refiere pero engordaron los salarios y las altas prestaciones de los servidores públicos de alto nivel. Con esta minuta se establecen reglas claras, parámetros, criterios y definiciones como lo pidió la Corte para generar un sistema que delimite las percepciones en el servicio público. Con esta minuta se refrenda la convicción de que las remuneraciones en el sector público no deben ser fuente de enriquecimiento de los servidores públicos. Quien quiera enriquecerse, quien quiera formar una fortuna millonaria debe dedicarse a los negocios, no al servicio público. El ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio a la población. este nuevo instrumento jurídico abona a erradicar burocracias costosas. No se puede tener gastos onerosos en el gobierno cuando existen tantas necesidades. Y por cierto, este Senado de la República dio un gran ejemplo con el acuerdo del 4 de septiembre del 2018 firmado por todos los coordinadores parlamentarios y aprobado por unanimidad en el Pleno del Senado cuando se tomaron medidas de austeridad que permitieron reducir en mil millones de pesos el presupuesto del Senado. Esta minuta es congruente con lo que el Senado ya aprobó. La presente minuta, además, no deja espacio a la opacidad porque se establece que todas las remuneraciones de los servidores públicos serán públicas. Habrá resistencias a estas reformas, las ha habido desde el principio, resistencias de castas privilegiadas que adelgazaron al Estado, como decía, pero engordaron a las élites del poder público. Se defienden los sueldos de 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos al mes de poderes y órganos autónomos. Es incluso vergonzoso que titulares de órganos autónomos acudieron a la Corte a defender su sueldo. Es verdaderamente penoso haber visto al anterior titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudiendo a la Corte a defender su sueldo, pero nunca acudió a defender el sueldo de los trabajadores. No, esta minuta no es para controlar al Poder Judicial, no tiene nada que ver. Esta minuta forma parte de una vieja lucha, desde que éramos oposición, hemos luchado por la austeridad republicana que significa ahorrar arriba para poder gastar en el gasto productivo y social. Concluyo, por eso me parece muy importante que demos este paso. Por cierto, la Presidencia de la República ha dado pasos congruentes también. El presupuesto de la Presidencia de la República se redujo en más de dos terceras partes y dejó de realizar una gran cantidad de gastos que antes se realizaban. Es hora de transformar y transformar en el sentido en el que todo mundo dice que haya menos desigualdad, pero a la hora de la hora las élites, no solo las privadas, también las del poder público y el poder público no solo es el gobierno federal, defienden estos privilegios. Qué bueno que la Presidencia de la República comenzó con la política de austeridad republicana, qué bueno que el Senado de la República también comenzó con la política de austeridad republicana. Ahora hay que realizar estas reformas para que sea norma en todos los ámbitos del poder público. Muchas gracias. Así es amigos y amigas como ustedes ya vieron queda aprobada esa nueva ley de remuneraciones a servidores públicos. Amigos y amigas esta es la razón porque hoy están en contra del presidente de la República muchos ministros muchos políticos porque hoy ya no pueden ganar esos grandes salarios de 500 600 700 mil pesos mensuales. Por eso amigos y amigas este 6 de junio 2021 vamos a votar todos por Morena que el presidente López Obrador tenga nuevamente la Cámara de Diputados porque como ya es sabido lo han gritado a pulmón abierto que quieren la Cámara de Diputados para echar abajo todas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador así de cínicos estos señores de la oposición amigos y amigas nos vemos en el próximo video